¡Quiseañera! ¡Quiseañera! ¡Ahí! ¡Wow! Yo no tenía foro, yo no tenía este cuarto camerino y ahí nos sentábamos mi mamá y yo en las banquitas aquí porque mi mamá decía, pues te cambias en el baño hasta que te den camerino entonces me cambiaba en el baño hasta que me dieron mi camerino solita entonces mi mamá me consiguió mi camerino entonces nos sentábamos ahí y me cambiaba en el baño muchas, todas, tantas cosas, tantas historias ay no, es una nostalgia, da nostalgia estos pasillos... no te vayas a caer, plato y cuando cantaste Quinceañera, ¿qué? pues me encanta, mamá es que todas las canciones una tras otra como que te van llevando a una etapa de la vida, ¿no? ¿no sientes como emoción? ¿y tú qué sientes de estar aquí en México? feliz, mañana nos vemos